El presidente de la Cámara de Industrias detalló que los principales afectados por el cierre indefinido de operaciones de astrocartón serán los clientes a quienes se les ofrecía el servicio de empaques y cajas. Esta reducción en las operaciones de astrocartón se debe a que hay falta de suplido de la materia prima hacia la fábrica y por ende pues tienen que tomar decisiones ellos de qué es lo que van a fabricar y a quién fabricarles y a dónde. Y esto los forza a ellos a reducir la cantidad de producción que tienen y dejar de suplir pues el mercado local de las cajas que se usan para empacado de diversos productos. No quiere decir de que nos vamos a quedar sin cajas, podemos ir nosotros a otros proveedores al resto de Centroamérica a suplirnos de cajas. Lo que hace esto es que hace más complejo la operación que antes era bastante práctico y eficiente tener un productor como astrocartón aquí que supliera a los productores nacionales y nos permitía en ese sentido ser más competitivo por lo menos en el suplido del empaque. ¿Van a prescindir de algún tipo de mano de obra? Esa pregunta la tendría que responder Astrocartón directamente, no sé cómo van a rejudicar ellos sus recursos pues ahora de que van a estar produciendo menos y dejando de suplir pues al mercado local de este producto. Esto pudiera ser de que tengan que hacer reducciones, pudiera ser que no, no sé, eso es dependiendo del plan interno que ellos tienen. Lo que sí es de que afecta a los que eran clientes de ellos, de que tienen que buscar alternativas para suplirse de material de empaque. Indicó que este desabastecimiento de insumos es un efecto provocado por la situación de pandemia y comercio en el mundo. Esta es una crisis mundial y todos los productores del insumo de la producción del cartón están topados y no pueden suplir más al mercado por dos razones. Una, por la pandemia están trabajando a una capacidad menor a la que antes tenían. Y segundo, también debido a la pandemia, la demanda del cartón se ha subido porque la gente está pidiendo más las cosas al delivery por Amazon y todos estos otros servicios de que requieren de material de empaque para entregarle el producto a los consumidores. Entonces la demanda sube y la producción baja, no es una buena combinación. Al final tenemos los resultados como este de que hay algunos de que nos quedamos sin productos. Marcos Medina, Noticias 12